Música En esta expo estamos divididos en tres stands, Decal, Bayer y Fieldview, donde tenemos completa la propuesta comercial, que versa sobre tres ejes, sustentabilidad, innovación y transformación digital. Y en materia de innovación, dejame contarte que como compañía invertimos dos billones de euros anualmente, es un lindo poder de transformación, ¿no? Y de alguna manera en el stand Decal pueden ver también, van a poder ver o apreciar gran parte de esas inversiones en un stand de 1200 metros, en diferentes alturas, además donde uno recorre la historia de la marca, pero a la vez empieza a ver el futuro y el presente, ¿no? Con nuestra plataforma BT Pro 4, ya penetrando en casi todos los híbridos, con doble protección de insectos. También con nuestro concepto Decal Protec, que es la forma que nosotros seleccionamos el germo, de alguna manera y hacemos avanzar esos híbridos, que tienen que ver con mayor resistencia, más de río cuarto, tizón y roya. Y también van a ver ya en lanzamiento pre-comercial, parte de esa innovación, esa inversión, nuestra plataforma de tres septas, que de alguna manera nosotros la posicionamos como la cima de rendimiento, es decir, los germoplasmas para ambientes de alta, como 7208, 7272, 7303, que van a entregar un plus de rinde a futuro, con doble protección de insectos. Lanzamiento pre-comercial esta campaña, ya mucho más expandida la que viene en lo que hace a tres septas. Creo que como Argentina tenemos una oportunidad enorme en el agromotor de empleo, motor de crecimiento, de federalismo, y como te decía, creo que la oportunidad que tenemos de generar un activo colectivo hoy, desde una agricultura cada vez más sustentable, es gigante y nos puede posicionar como país en el mundo y también como sector. Y ahí la agricultura del futuro para mí está muy relacionada con lo que es transformación digital, de alguna manera en nuestro stand de Filbio también van a poder ver toda nuestra plataforma de digitalización del agro, que se llama Filbio, que ya está presente en unas 7 millones de hectáreas acá en Argentina, que te permite desde seguir la siembra, el cultivo en pie, a lo que es la cosecha, y hemos trabajado en la compatibilidad también de pulverizadoras, que este año vamos a estar fuertes también con lo que es pulverización, es la plataforma más compatible del agro que existe hoy, ya en 7 millones de hectáreas. Hoy agricultura digital es igual a agricultura de presión, es igual a rentabilidad, es igual a sustentabilidad también, porque uno hace un uso correcto de todos los ambientes, de todos los recursos, así que nos parece que es un camino que ya comenzó y que no tiene vuelta atrás.